¡Muy buenas a todos amigos! Soy Fla, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como sabéis, ha acabado la SL Pro League hace unos días y hoy vamos a reaccionar a los mayores fails en momentos graciosos. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver cómo lo han liado. ¡Let's go! Y vamos a empezar chicos y chicas con Fallen, que parece ser un Fallen a la barbacoa. Se ha equivocado con el Vine, si os habéis fijado, porque ha sacado otra granada. Bueno, yo personalmente tengo para cada granada una tecla. Hay gente que tiene todas las granadas en la misma tecla. Gracias a eso, creo que Fallen podría haber evitado eso. No sé si ha sido que se ha equivocado Divine o básicamente que lo tiene todo en la misma tecla. Dupree, como siempre, probando la dureza de los periféricos. Logitech debe estar súper contento porque así saben que les dura bastante, ¿no? Bueno, a Corp, que acaba de matar a su compañero. Eso sí, luego han acabado con Beat. A Corp debe estar diciendo, lo siento, ha sido un sacrificio que había que hacer. Vamos a ver por aquí. ¡Ay, el timing! Vini, por favor. Vini, por favor. Está diciendo que Ota... Bueno, que Ota si hubiera dado el headshot. Vamos a ver si lo logra. Bueno, nos cortan ahí. Como sabéis, chicos y chicas... Uy, esta cámara. Y esta cámara de psicópata. Bueno, nada feliz haciéndose a dos jugadores. Yo soy fanatic y me cago en muchísimas cosas. Créeme que me cago en muchísimas cosas. Bueno, refresh. Que se le va la olla. Bueno, 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 bueno. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Pero si casi da... No sé si el otro es el entrenador o quién es. Pero casi le rompe la rodilla estampándole la silla. La madre de amor hermosa que estamos viendo. Alexi... Es como que... Fijaros. ¿Ha disparado? ¿Dónde vas? A no ser que se le haya ido los DP's a tomar por culo. No entiendo absolutamente nada de lo que acabamos de ver, ¿eh? Vamos a ver. Aquí en este caso... Alexi V es rayadísimo, ¿eh? Diciendo... No sé si hay una moto de polvo, la típica. Ha sido muy raro. Es que se le ha ido el tiro a tomar por culo. Vale, Blame. Vale, bueno. Esto lo hemos visto ya. Que se pone como un puto loco en el gúmeno. En la roda de pistolas. En la roda de pistolas se pone así, chavales, ¿eh? Fijaros. A ver. Es un puto amario empotrado. Tendrá que liberar, ¿no? La energía por algún lado. Pero a ver si te da tiempo a comprar, compañero. De hecho, ha pedido timeout, ¿eh? Ha pedido timeout en la roda de pistolas porque el tío se ha vuelto loco. Vamos a ver, Accord. Esperemos que no haya ningún aliado cerca para que no le mate. Vale. No es el mejor timing de la historia. Por favor, twist. ¡Ay, no! Bueno, esto ha sido... Lo peor que hemos visto en mucho tiempo. ¿Qué acaba de pasar, tío? El peor timing de la historia y la wiffleada de Accord. Gracias por el homenaje a Accord. Te tengo aquí en el corazón. Vale. No lo ha visto. Pero como no lo has visto, se han cegado. Se han cegado los dos. No tiene ningún otro sentido. Pero si te ciegas, ¿para qué sigues, no? O sea, yo volvería y diría, a ver. Tírame otra. La timeamos mejor. Vale, Jekindar. Dime que no le matan, por favor. Dime que no le matan, por favor. Se la llevó Jekindar. Se la llevó Jekindar. O sea, fijaros, ¿eh? El quick ha sido monumental, ¿eh? Las cosas como son. Vamos a ver, Inters. ¿Vamos a ver, Inters? Que no la cuchillen. Lo sabía. Sabía que siendo Stewie, chavales, iba a pasar eso. Es que no me cabía ningún tipo de dudas que lo iba a hacer. Aquí está la huifeada de Jaquinho, ¿no? Que es un enemigo de espaldas y falla dos tiros. Esto lo vimos el otro día en el canal. Ay, estas cosas pasan, chavales. Si no pasan... Bueno, si les pasa a los profesionales, como siempre digo, no nos va a pasar a nosotros. A ver, Apex. Lo está celebrando, Apex, ya. Vale, menos mal. Digo, imagínate que le cascan la ronda a Vitality. Y el Apex ahí ya celebrándolo. Bueno, chicos y chicas. Por cierto, hoy están jugando Movistar. Que están ganando a los turcos. Ay, Jaquindar, ay, Jaquindar. A ver si se clasifican para esa Intel Extreme Master, chicos y chicas. Este final de año sería increíble. Ahora vienen muy buenos eventos, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Qué hace? El Apex está borracho, tío. Está muy, muy borracho. Y bueno, como me va diciendo. Viene la Blast. Viene la IEM. Viene el Major. O sea, estos meses para Counter-Syke van a ser brutales. Van a ser una auténtica bestialidad. Y perfecto. Que como veis, no sé por qué no acuchilla en esa situación. O sea, no tiene sentido. Dicen que sale por ahí. Menos mal que Navi consiguió ganar. De momento no estamos viendo muchos fallos de Navi, por cierto. Lo están haciendo bastante, bastante bien. Porque como os iba diciendo, chicos y chicas. Navi. Monumental, ¿eh? Yo, o sea, os voy a ser sinceros. Pensaba que van a ganar con bastante más solturas a Vitality. ¿Serán el campeón del Major? Ojo, ¿eh? Que Vitality ha tenido un año de mierda. Y esto no es como empieza. Es como acaba. Es una maratón. Y cada día, bueno, ya lo conocemos. Ya lo sabemos. Aquí Fallen, que va a pegar la Wifiado del siglo. Eso también lo mismo. Porque vimos como un vídeo de fase de grupos. Y este es un vídeo que es una mezcla de todos. Por si alguno de vosotros no habéis visto ese evento. Aquí Device probando la dureza. Yo creo que es una cosa que llaman los jugadores de Astralis. Ahora, Device X. Pero ya me entendéis, ¿no? Porque el rebote que le mete, fijaros, ¿eh? Hay varios golpes. O sea, hay que probar con varios. Con uno. Las cosas como son. Van bien los monitores, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah, vale, porque no hay nadie... Os imagináis que no le da tiempo. Os imagináis que no le da tiempo. Me descojolo, ¿eh? Pero el Basil ha estado ahí. Y bueno, no sé si conocéis este equipo, chavales. Pero es muy, muy gracioso. Porque este equipo, evidentemente, era un equipo americano. Que era el peor de todos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que quedaron 0-5. G2 quedó 0-5. Y no recuerdo que otro equipo también tiene. Uno quedó 0-5. Y los hijos de puta en la biografía han puesto igual de buenos que G2 y el otro equipo. Que no sé quién es, tío. Ahora mismo no caigo. Pero, o sea, qué hijos de puta. Lo hicieron muy, muy bien. Dudo que eso sea incluso un equipo, ¿no? Es un mix que se han puesto ese nombre, ese logo y a tomar por culo. Se van a cruzar, ¿a que sí? Aquí lo tenemos, chicos y chicas. Aquí lo tenemos. Claro, aquí Socks está rata diciendo, a ver, han lanzado una Flash. Y si le han lanzado es por algo. Y ahí, evidentemente, le espotea. Es muy listo. Y Electronic, que se pone en una posición que era para que le flashearan. ¿Y qué ha pasado? Bueno, no sé si para que flashearan. Creo que estaba haciendo el cruce de corta. A ver qué pasa aquí. ¿Por aquí? Bueno, están haciendo el ruido de las armas porque ha tenido que haber algún tipo de problema. Al menos vemos que Alex y B ha resuelto el problema de derrote de Pay. Disculpad. Porque antes el flick ha metido. Ha sido de locos. A ver, simple. ¿Vais a jugar Liquid o Heroic? ¿Qué significa derrotar a alguno de estos dos equipos? Y dice, nada. Con total humildad. O sea, le dice el casterote. ¿Significaría algo? ¿Se alegraría? Y dice, pfff. O sea, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? Nexat se quemará. ¿No se quemará? Parece que no van a limpiar esta zona. Vamos a ver cómo lo hace. ¿Y esa piña? ¿Le da tiempo? ¿Le da tiempo? ¿Y esa piña, tío? O sea, G2 tiene un problema con Nuki. O sea, G2 tiene un gran... Bueno, el SL Pro League tiene un grandísimo problema. ¿Por qué no ha ganado ningún partido? Aquí la pregunta. No significaría nada ganar el héroe. Fue un partido ajustado. Y el grito que has pegado ha sido de locos, ¿eh? Bueno, ahí ya aquí no. Pegándole el noxcope a Bid. Bid ahí un poquito pro. Bid que, si no me equivoco, tiene 18 años. Es un jugador súper joven. Si no me equivoco, espero no hacerlo. A ver, Stewie... ¿Cómo hace eso la gente? O sea, ¿alguno de vosotros hace eso? Yo en mi puta vida me pienso en hacer... ¿Es que seguro que yo hago eso? Y me vuelco hacia atrás. Es que no me caben ningún tipo de dudas. ¿Ha habido un pitido o lo he soñado? Vale, vamos a ver, Socks. Haciendo un poquito el loco lo que él bien sabe hacer. ¿Disparar? Ahí tengo mi duda. Disparar, ahí tengo mi duda. Vamos a ver, hay mal. Equipo brasileño con equipo brasileño. Le da tiempo. Ojo a la tensión, ¿eh? Ojo a la tensionada. Ojo a la tensionada, ¿eh? No te creo, tío. No te creo. Cacerato. Mira, Gary diciendo... Bueno, no pasa absolutamente nada, Gary. Que yo creo que se ha ganado el corazón de mucha gente tras este evento. La verdad es que es un tío de putísima madre. A ver, Forza OG. Que aquí OG... Me, ¿no? Pechearon un poco. Bueno, eso fue el lado de la Pepe Bizon, tío. Pero si te flashea tu equipo, pues ya carencias, ¿no? Pero bueno, se llevó un par, si no me equivoco, Nico. Me encantaría saber, y os lo digo en serio, ¿eh? Atención. Si alguien me puede ayudar a buscar esto, sería de locos. El jugador de la historia que más ha matado con la Pepe Bizon en CSGO. Bueno, aquí Poison que se empanó, pero de repente ya empezó a dar todos los taps, como veis. O sea, hasta los más difíciles. Es como que estaría mirando el tiempo que hace a través de la ventana, y de repente hace eso, porque Time Blame, que se le fue bastante la olla. Y si no me equivoco, aquí... Gary, es que es un cerdo, tío. Es que es un cerdo, Gary. O sea, como sabía que o plantaba o perdía la ronda, ¿sabes? Pues planta y encima te acuchilla y ni eso, ¿sabes? Vamos a ver. Bueno, ahí hablando de timing. A ver, Kaki, ¿qué pasa? Bueno, Nico enchufándose. Lo que se tenga que enchufar diciendo... Es que como no me meta esto, voy a quemar cosas. Voy a quemar cosas. Bueno, Blame, de nuevo, haciendo el puto loco. Es que para, ese. Es que tú vas con este tío a un concierto. Y las hostias, los pogos, esos que le llaman, ¿no? Que yo alguna vez me he metido y se me quitan las ganas en dos segundos, ¿eh? O sea, imagínate ese hombre. De hecho, que es en un concierto de rock. Debe ser la locura. Vale, TSSL. Eso es una cosa que tienen que arreglar. Eso sí, pasa en todos los juegos. Por ejemplo, en Valorant también pasa bastante eso. Supongo que es un tema de gráficas. Problemas. Aquí, simple haciéndose la kill que les dio, como sabéis, chicos y chicas, la victoria de ese pedazo de Cerebrolyx. Un millón de dólares que ganaron. Así que nada, chicos y chicas. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Y espero de corazón que os haya gustado. Decidme en los comentarios qué os gustaría más. Si un vídeo de todas las jugadas de simple o un vídeo de las mejores jugadas del evento. Millones de gracias por estar aquí un día más. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.